pero quién lo iba a creer amigos de sin mentiras aparecer prácticamente lloriqueando como un niño stoltenberg stoltenberg ahí miren ahí en la gráfica ustedes pueden ver stoltenberg el jefe de la otan ahí está charles michael de la unión europea ahí está la amiguita von der leyen de la unión europea estos señores aparecen prácticamente llorándole al abuelo para que bueno para que no le quite más armas pues vamos a decirlo así diciéndole al abuelo que no tienen armas que se le se le acabaron que se le vaciaron todas las armas y ya se la dieron a ucrania porque ellos creen miren estos parecen tontos creen que el país de las hamburguesas les va se va a parar en estos en esta suerte de de petición emocional no el país de las hamburguesas se está vendiendo armas y es el principal vendedor de armas de la otan con lo cual conoce muy bien el inventario de cada uno de los miembros tanto de la otan como de la unión europea porque él les vende las armas prácticamente a todos entonces qué es lo que están tratando de buscar ellos para hacerle frente a la crisis que tienen económica no quieren seguir mandando armas eso no le importa al abuelo lo que le importa al abuelo es que se endeuden que compren más armas a ellos oa el a su país por supuesto y si no a su país a algunos que otros aliados que venden armas que están metidos también en este negocio y además si por un lado el títere comediante mete a su gente en una picadora de carne bueno el abuelo está metiendo a europa y a todos los miembros de la otan no es una picadora de carne una picadora de bolsillo los está vaciando completamente y al final quien va a pagar todo este endeudamiento no es el abuelo no son los pobres el pueblo de la unión europea y de todos esos países que con impuestos que con inflación que con deuda que con recortes sociales que con restricción en el gasto les van a quitar bueno hasta la forma de caminar para que bueno para llevarle todo ese dinero al títere comediante y al abuelo es más ya desde el país del norte les están pidiendo desde hace tiempo desde la época de trump están pidiendo que aumenten el gasto en armas la otan dona o compra un 2 por ciento de su producto interno bruto la otan los miembros de la otra que le está pidiendo el abuelo más plata más baby es decir en vez de dos llevarlo a 3 o al 4 por ciento lo que representaría bueno ya ustedes saben también quieren meter a los suecos y a los finlandeses que se quieren meter ahí en la candela y todo el que se mete en esa olla tiene que aflojar plata por donde se mueva plata y por donde hable plata bueno vamos a dejar el vídeo hasta aquí espero que estoy de vertical de un poco de estar yo y lloriqueando el abuelo muchas gracias será hasta la próxima